Hola que tal amigos y amigos, somos Los Pincheras del Sur y vamos directamente a Melipeuco, vamos a quedarnos ya, porque vamos a lograr un rato más, vamos a estar en la plaza de Melipeuco, vamos a estar seleccionando la fiesta navideña, siempre al ritmo de Los Pincheras del Sur, nos esperamos, chau chau.